Pero horas de este día, domingo 2 de abril, los alrededores del Consejo Nacional Electoral, la sede provincial y el centro de mando del organismo estarán cerrados, esto como parte del operativo de seguridad efectuado por el Cabildo durante los comisos. Este 2 de abril, los ecuatorianos deberán decidir en las urnas quién será el próximo presidente y vicepresidente del país por los próximos cuatro años. Debido a la importancia de la fecha, se efectuará un operativo de seguridad en la capital, que incluye varios cierres viales. La avenida Orellana se cerrará desde la Diego del Magro hasta la 9 de octubre. En cuanto a la avenida Amazonas, el cierre será desde el Eloy Alfaro hasta la avenida Colón. La avenida Eloy Alfaro se cerrará desde la Bélgica hasta la calle Yarsa. La avenida 6 de diciembre desde la Plaza Argentina hasta la Portugal y la calle Iñequito desde las Naciones Unidas hasta la calle Santa María. Comenzarán a las cero horas del día domingo 2 de abril y se mantendrán operativamente hasta las cero horas del día lunes 3 de abril. Sin embargo, las autoridades municipales han señalado que los cierres se podrían prolongar varios días. Si es que existe una presencia masiva de personas en territorio, nosotros tendríamos que mantener los cierres o en caso de que hay un pedido puntual de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que son los garantes de la seguridad ciudadana. En el Distrito Metropolitano de Quito existen 313 recintos electorales, los cuales estarán monitoreados por efectivos municipales y cámaras de videovigilancia a fin de precautelar la jornada. También van a realizar un primer recorrido a las 7 de la mañana en los alrededores de los recintos electorales de cada una de las jurisdicciones, verificando la afluencia de ciudadanos y emitiendo el primer reporte de las posibles novedades que pudiesen presentarse. Es importante recordar que la ley seca inicia este viernes 31 de marzo y se extiende hasta el lunes 3 de abril. Quienes incumplan con la disposición serán sancionados con el 50% de un salario básico unificado. La Policía Metropolitana verificando el cumplimiento de esta norma en todos los espacios públicos, especialmente parques, avenidas y también en lugares de diversión nocturna. Asimismo, 48 horas antes de los comicios se efectuará el retiro de la propaganda electoral. 100 metros a la redonda de los recintos electorales partiremos en las afueras del recinto electoral San Francisco de Quito. Debido a las elecciones, el ciclopaseo dominical quedó suspendido, informó Sofía Vintim.